Mave. Multisalidas de aire. En Mave, sabemos la importancia de conservar tus alimentos frescos por más tiempo. Por esta razón, nuestro sistema de refrigeración tipo cascada direcciona el aire frío en todos los niveles para conservar tus alimentos frescos por mucho más tiempo. Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona.